¿Qué tal? Buenas tardes a todos los seguidores de Pamboleros Radio. Aquí estamos una vez más para hablar un poco sobre la eliminación de la selección mexicana a manos de Brasil, en la cual la selección, el trecolor, cae por 2 a 0, un gol de Neymar, el primero, y de Roberto Firmino, el segundo. Una actuación que deja muchas dudas en el aire. La selección mexicana se comportó bien gran parte del primer tiempo. En el segundo tiempo, me parece que los cambios propuestos por Juan Carlos Osorio tal vez no fueron los mejores, pero bueno, ya estaremos hablando de esto de manera más a fondo con el señor Juan Romero, solamente esperando que se pueda conectar y obviamente hablar sobre este nuevo fracaso de la selección mexicana, que así se le pudo llamar, para algunos sí, porque se esperaba que llegaran más allá al quinto partido, y otros pues se quedan con la sensación de que se hizo lo mismo que siempre. Señor Juan Romero, ¿cómo le va? Buenas noches, aquí hablando ya de lo que fue la participación de la selección mexicana, Rusia 2018, Brasil, lo mencionábamos, ¿no? Repleto de figuras, repleto de jugadores que marcan la diferencia en cualquier momento, y justo fue lo que sucedió, señor Romero, el día de hoy en el estadio en Rusia, en Samara, señor. ¿Cómo estás, señor Aguilar? Muy buenas tardes, noches ya, pues sí, efectivamente bastante tristes, digámoslo así, luego de una pues decepcionante actuación de la selección mexicana, que pues ya vio terminada su participación en Rusia 2018. Me quedo con algo que usted mencionaba hace unos instantes y alcancé a escuchar, muchas dudas que ya quedan en el aire, como qué jugadores van a continuar de aquí en adelante, en cuestión del director técnico, si va a seguir Osorio, y en caso de que no, ¿quién sería el indicado para tomar la silla de la dirección técnica de la selección mexicana? La verdad es que pues hoy, no sé, creo que todavía tenemos a lo mejor muy fresco el recuerdo de este partido, en donde pues lamentablemente termina de forma un tanto abrupta, creo, el sueño de la selección, que creo de alguna manera se pensaba que podía competir un poquito más a Brasil, y solamente le alcanzó como para los primeros 20, 25 minutos, y después Brasil se adueñó del control del partido, y nunca soltó ahora sí que el timón del barco, digámoslo así, para posteriormente pues finiquitarlo, ya en el segundo tiempo. Sí, una selección mexicana que en los primeros minutos nos recordó mucho ese partido frente a Alemania, me parece que quienes estuvieron en el estadio mencionan que la temperatura era aún mucho más elevada de lo que se dio en el partido frente a Alemania, en Moscú, y que en Samara era un clima, bueno, una temperatura mucho más elevada. Eso obviamente perjudica para un equipo que estuvo presionando desde arriba, que todo el tiempo estuvo corriendo, buscando, presionando, y tal vez en eso porque yo veía muchos jugadores como Héctor Herrera, Andrés Guardado, que ya para el segundo tiempo ya estaban muy cansados, el propio Chucky Lozano que también ya estaba muy cansado, y tal vez eso llegó a perjudicar en algún momento dado, aunado a que, por ejemplo, en el partido contra Suecia no pudo descansar prácticamente a nadie, por la imperiosa necesidad de obtener el resultado, aunque afortunadamente para el tri se dio a través de otra combinación, pero no le dio descanso a algunos jugadores, como en su caso, por ejemplo, Brasil sí tuvo ya ahí la oportunidad en el tercer juego frente a Serbia de darle descanso a algunos jugadores. Y pues sí, en el transcurso del partido, en el trámite del mismo, resultaba complicado competirle a un equipo como Brasil, sin embargo se le estuvo haciendo durante, como usted muy bien lo menciona, 20-25 minutos del primer tiempo. Después me parece que tanto la derrota como el desenlace de la eliminación de México se da precisamente por errores propios de los mexicanos. Y si nos vamos un poco a los goles, en el gol de Neymar, los tres zagueros, en este caso Carlos Alcedo, Hugo Ayala y creo que hasta Edson Álvarez, los tres se van con William. Y nadie hace una marca en el centro. Y por eso es que entran dos jugadores, Gabriel de Jesús y Neymar, para rematar el centro de William. Digo, esos errores son los que marcan normalmente la diferencia en un partido de fútbol, porque tú puedes dar un partido casi perfecto, pero si te equivocas una o dos veces, pues ahí es donde equipos como Brasil no te lo perdonan. Y también me parece que la selección mexicana dolece mucho esta definición en el penúltimo y en el último pase, señor Romero. Me parece que hoy en día en México la selección mexicana no tiene un goleador, digamos, ni enrachado, y tampoco lo tiene un goleador o un delantero en forma como tal. Digo, Chicharito sí, y van a decir, bueno, es que es el máximo goleador en la historia de la selección mexicana. Bueno, pues sí, cuando más de la mitad de tus partidos los juegas contra Bamas y Bermudas y Guatemala, pues te da la chance de poder meter tantos goles, ¿no? Me parece que sí, Chicharito, y sin demeritar a Chicharito, es un muy buen, tiene un muy buen olfato goleador, pero a Chicharito si no le pones el balón a modo dentro del área, es complicado que genere algo más. Y hoy en día no tenemos ese otro jugador que pueda generar mucho más. Tal vez ya Oribe Peralta, por eso lo decía, no están en racha, porque Oribe Peralta es ese delantero, pero no está pasando para nada un buen momento. Y Raúl Jiménez, también con características distintas, se adapta más a la asociación de juego, sin embargo también a la hora de definir no es el mejor que se pudiera tener. Entonces me parece que puntualmente en estas cuestiones es donde México pierde el partido. Y errores, como lo mencionaba atrás, y errores adelante. Hubo dos o tres jugadas muy puntuales donde Carlos Vela tiene la oportunidad de jugar fácil, de abrir el campo, de buscar otra alternativa más sencilla, y buscaba a veces encarar cuando no era la mejor opción. Chucky Lozano me parece que sí es un gran jugador, un jugadorazo, pero tiene que madurar y saber que no todas va a ser así, llegar y recortar hacia el centro y tirar. Llegar, recortar hacia el centro y tirar. Porque ya se la sabían, y llegaba uno a la marca, y llegaba a la segunda marca, y ahogaban a Chucky. Entonces, bueno, me parece que por ahí se va cimentando esta derrota mexicana, que usted ya me dirá, señor, me parece a mí que no me queda a mí un sabor tan amargo, tan amargo como otras eliminaciones. Bueno, primero que nada, señor, estoy de acuerdo en lo del factor clima, que tiene razón, se mencionaba que ahora estaba haciendo más calor, pero también le estaba afectando a Brasil, ¿no? O sea, y lo que me parece increíble es que también el Mundial tampoco es un torneo tan largo, y los jugadores mexicanos estaban prácticamente fundidos, eso sí me llama la atención, que, bueno, vuelvo y repito, estoy de acuerdo que el clima es un factor que quizás no le afecte tanto a los brasileños, pero también, es cierto, no le afecta tanto, pero también les toca a ellos recibir esta carga de calor, que hubo jugadores también del conjunto brasileño que repitieron, así como algunos tuvieron descanso, Neymar, por ejemplo, repitió, ya no digamos Coutinho, y otros elementos que también estuvieron en los partidos previos, y en cambio México sí se desfondó muy rápido, lo cual me llamó poderosamente la atención, concuerdo con usted en el hecho de que se ve muy chato el equipo nacional al frente, de hecho, sí es una cuestión que llama la atención, porque, pues, incluso antes de que comenzara esta Copa del Mundo, Raúl Jiménez, Oribe, Chicharito, no atravesaban un buen momento, parecía que en la Copa del Mundo, Chicharito iba a recomponer el camino, cuando anotó su gol contra Corea, pero parece que solamente fue flor de un día, y México se va con solamente tres goles anotados, señor, tres goles anotados, y con un déficit al final de menos tres, a pesar de que Ochoa tuvo una gran temporada, y la verdad es que yo sí me quedo con un sabor un tanto amargo, porque creo que la victoria contra la selección de Alemania hizo que muchos pensáramos que quizás el equipo nacional podía alcanzar ese tope futbolístico que mostró contra los alemanes, ahora contra los brasileños, de alguna manera creo que el primer lugar de grupo contra Suecia también, que se nos termina escapando en ese último juego, pues afecta, porque evidentemente ahorita México, de haber sido primero de grupo, estaría ya en otra llave, estaría contra Suiza, con un sorteo en teoría más accesible, y no sé, creo que esta selección fue de más a menos, lamentablemente ya contra Brasil, no mostró este fútbol que muchos esperábamos pudiera desplegar, y pues la verdad es que ahorita sí me quedo con la sensación de decir, quizás por ejemplo en 2006 perdiste contra Argentina por un golazo, el partido fue parejo, quizás contra Holanda también podríamos acusar del no era penal, quizás por ahí, de que por eso se perdió, aquí no hubo a quien echarle culpas, me parece que Brasil fue muy superior a México, y que incluso gracias a Ochoa no fue una goleada, que a final de cuentas el portero mexicano sacó por lo menos tres, que ya estaban casi casi cantadas, que iban a ser goles brasileños. Pero bueno, estamos tomando en cuenta que también es Brasil, si de por sí históricamente es un rival mucho, muy complicado, hay que tomar en cuenta que me parece hoy en día, pues es el principal y tal vez más importante candidato para llevarse la Copa del Mundo, señor. Sí tiene razón, a lo mejor México no se lleva una goleada gracias a Guillermo Ochoa, pero también esos primeros minutos me hacen pensar en que se puede tener una identidad de fútbol mucho mejor más adelante, ya hablaremos un poco sobre precisamente estas cuestiones de quiénes, cuántos deberían de seguir, quiénes y cuántos ya están viviendo sus últimos días con la selección mexicana, pero la verdad es que hay que dimensionar un poco ese asunto, veremos al final, por eso se mencionaba mucho de que hay que valorar la victoria frente a Alemania respecto a cómo termina Alemania, también hay que valorar esta derrota frente a Brasil dependiendo cómo termine Brasil, para algunos fue decepcionante que Alemania no avanzara a la siguiente fase de grupos, y por eso demeritamos un poco la cuestión del triunfo, sin embargo no hay que olvidar que Suecia que te gana 3 por 0, pues cayó frente a Alemania y con una Alemania con 10 hombres, tampoco me parece que sea justo decir, bueno es que ya la victoria contra Alemania ya no vale, bueno pues si vale, valió 3 puntos, significó la oportunidad de avanzar a la siguiente ronda, y que la selección mexicana por ejemplo, digo si vienes otra vez quedarse en octavos de final, pero no cualquier selección hoy en el mundo te puede decir, llevo 7 o llevas 7 participaciones consecutivas avanzando de fase de grupos, ahora ni la misma Alemania lo puede presumir, entonces me parece que si hay que darle ese valor, ese justo valor a lo que se hizo ante Alemania, que se hizo también frente a Corea del Sur, y que desafortunadamente Suecia fue un golpe inesperado, como tal vez fue inesperado el triunfo frente a Alemania, que como usted muy bien lo mencionó señor Romero, pero esta derrota frente a Suecia, le impide a la selección mexicana tener una llave mucho más accesible, porque si bien Suiza no es un flan, pues obvio tampoco es Brasil, y además un día más de descanso, ya que recordemos mañana es el juego de Suecia contra Suiza, y te daba la oportunidad de buscar algo más trascendental en esta Copa del Mundo, señor Romero, pero digo, y usted me menciona ese duelo frente a Argentina, pues sí, frente a Argentina se perdió con ese golazo, ¿no?, de Maxi, y después Argentina es masacrada por Alemania, ¿no?, con un 4 por 0 en cuartos de final, Holanda, que no era penal, pues sí, pero también del no era penal venía prácticamente como un derivado de lo que se venía dando en el juego, ¿no?, ya Holanda estaba encima prácticamente desde el gol de Giovanni, Holanda estuvo encima de México, y desafortunadamente se dio esta situación, y Holanda termina como cuarto lugar de ese Mundial, y bueno, Brasil, vamos a ver cómo va a terminar Brasil, le reitero, y usted lo sabe muy bien, uno de los grandes favoritos para el Mundial, pero por eso yo le mencionaba que no me quedaba tan amargo este sabor de boca del Mundial, recordar que al principio cuando se decía Alemania, Suecia, Corea, y luego ese posible enfrentamiento frente a Brasil, pues era lo que todos esperábamos, ¿no?, eso era lo que pensábamos de lo que iba a suceder con la selección mexicana, avanzar en un segundo lugar detrás de Alemania, y contra Brasil pelear, porque se sabía de antemano que era muy complicado derrotarlos en octavos de final, lo único que cambió fue que Alemania no clasificó, sino que fue Suecia, México avanzó en segundo lugar, y conocemos la historia, señor Romero, pero, digo, a lo mejor, no sé si nos ilusionamos de más, o nos hicieron ilusionar de más con el triunfo frente a Alemania, pero vamos que más o menos ese es el camino de la selección mexicana, pero, ojo, que hay con qué pensar más adelante en cosas más importantes, con algunos de los seleccionados que están aquí hoy en día, y con algún talento que se puede todavía sacar en fuerzas básicas, lo que dijo Osorio es muy cierto también, el hecho de decir que el fútbol mexicano requiere, y no dijo tampoco algo, no descubrió el hilo negro, ni algo que no supiéramos, pero le dijo algo muy cierto, que el fútbol mexicano debe de exportar más para poder crecer mejor, hoy hasta Wagner, el jugador lateral que entró en sustitución de Marcelo, la verdad es que se puede decir que no era lo mejor de Brasil, sin embargo esa competición que tiene día con día en Europa, o Felipe Luis, que tampoco es el gran lateral, pero sin embargo estar en el Atlético de Madrid y competir día a día con los mejores, pues te hace un mucho mejor jugador, y que precisamente puedas tú dar una mejor versión con tu combinado nacional, y sobre todo si tomamos en cuenta temas como Gallardo y Pizarro, por poner dos muy claros ejemplos, que los venden a Monterrey por 16, 17 millones de dólares, el jugador sí lleva una muy buena parte, pero pierde obviamente la oportunidad del futbolista, de a lo mejor emigrar al fútbol europeo, porque el club dice, no, prefiero recibir 15 millones de dólares de Monterrey, a recibir dos del Getafe, y ahí es donde se empieza a perder también un poco el sentido de poder exportar al jugador mexicano, o algo que la verdad hoy en día, en el fútbol tan globalizado que existe hoy en día, no se puede dar uno ese lujo, Suecia, todos sus jugadores, todos sus jugadores militan en el extranjero, o sea, no militan en la liga local, ahí está precisamente, y no vamos a decir que Suecia tampoco son unos grandes dechados de virtudes, pero tienen a sus jugadores, al 100% de su combinado, compitiendo semana a semana en las mejores ligas del mundo, o fuera de su zona de confort. Sí, totalmente de acuerdo, señor, creo que evidentemente, mientras más jugadores mexicanos haya en competiciones europeas, es mejor, el problema también no es que se vayan, sino que jueguen, señor, digo, de nada nos sirve, por ejemplo, tener a 20, 30 jugadores afuera, si casi todos están en la banca, como fue el caso, por ejemplo, de Raúl Jiménez, que creo, de haber tenido más minutos, habría tenido también una mejor participación, Chicharito, los últimos partidos se las pasó en la banca, y así nos podemos seguir con varios, ahora también hay que decirlo, varios jugadores mexicanos, no son, obviamente, ven el dinero, y dicen, pues yo mejor me quedo aquí, porque me va a convenir en lo económico, y no me voy a Europa, o algunos como los hermanos Dos Santos, ahora incluso Carlos Vela, pues evidentemente que ven el dinero que hay en la MLS, y dicen, pues mejor me voy a Estados Unidos, ahí este, ya me quito de problemas económicos, me la llevo más relax, y bueno, ahí también ya es cuestión del jugador, también no es todo culpa de los clubes y demás, pero bueno, ese es otro tema, que igual tendríamos que analizar un poquito más a fondo, porque a lo mejor, algunos son casos específicos, no son generalidades, pero concuerdo, ojalá que se exportaran más elementos mexicanos, a las mejores ligas de Europa, que hay que decirlo también, los jugadores mexicanos, que sí tienen continuidad, tampoco están en equipos élites del fútbol europeo, porque lamentablemente el Porto, el PSV, o cualquiera que usted me diga, no son protagonistas, a nivel clubes, en Champions, que sí, a lo mejor los jugadores sí son titulares ya, pero al momento de competir contra los verdaderos pesos, pesados, sus equipos se siguen quedando cortos, ahora bien, ya de la actuación de la selección mexicana, me parece señor, también que México está, demostró que creo que está entre los 16 mejores del mundo, y como bien usted lo apuntaba, creo que eso ya es un mérito, es algo que muy pocos pueden presumir, y creo que eso a final de cuentas es nuestro nivel, ya no nos tendríamos que como que espantar, de ay otra vez, nos quedamos al borde del quinto partido, creo que al final de cuentas es algo, ya viendo el vaso medio lleno, es algo positivo, es algo que no cualquier selección en el mundo puede presumir, estar entre los 16 mejores desde 1994, porque hay que decirlo, es cierto, no pasamos a cuartos de final, pero estamos llegando siempre, siempre a octavos, que creo que no es una mala instancia, porque hay selecciones que han sido campeones del mundo, y al siguiente torneo no pasa ni siquiera la fase de grupos, creo que dentro de todo México demuestra que sí está entre los 16 mejores, pero no estamos todavía entre los 8 mejores clubes, o mejor dicho selecciones del mundo, que lamentablemente todavía nos falta dar ese paso, usted me mencionaba, a lo mejor hay con que ilusionarse para dentro de cuatro años, pero ya viendo el vaso medio vacío, así venimos diciendo desde el 94, señor, y seguimos atorados, en esta etapa de octavos de final, entonces, pues hasta no ver, no creer, señor, porque lamentablemente, esta generación, era la que más futbolistas en Europa tenía, la que en teoría, tenía más recorrido, más experiencia, para esta copa del mundo, y se nos quedó lamentablemente, en donde se han quedado todas las demás, que bueno, esos octavos de final, no se hizo más, pero tampoco se hizo menos, y pues otra vez, otra vez atorados en este cuarto partido, señor. Muy bueno, respecto a lo del tema de los europeos, tampoco es cuestión de que, solamente lo, valorar a los que están en grandes ligas, ¿a qué voy con esto? Con el hecho de que, me menciona, es que, son pocos, y algunos no están en las mejores, en los mejores equipos, o en las mejores ligas, sin embargo, me parece que no va por ahí, y también, el decir, es que solamente, algunos, yo digo que, que debería ser, digo, debería, una exportación masiva, sin importar, que jueguen, en el estándar de Lieja, o que jueguen, en el, la Poel de Chipre, o que jueguen, en el Real Madrid, aquí, de lo que se trata, señor, es que el jugador mexicano, cada vez salga más, sin importar, que sea un gran equipo, o un equipo mediano, de media tabla, o hacia abajo, porque, digo, no me dejará metir, señor Romero, y usted lo sabe, y criticó mucho, a, a Guillermo Ochoa, ¿no? En el Málaga, en el Granada, dos equipos, que realmente, en el Ayacho, dos equipos, tres equipos, que realmente, no figuran, en el ámbito internacional, sin embargo, hoy vemos la actuación, de Guillermo Ochoa, y vemos una evolución, de ese Guillermo Ochoa, que salió de la América, al que está en el viejo continente, y hoy convertido, no sé en qué número, no le quiero poner un número, pero sí entre los, mejores porteros del mundial, y que a la postre, pues también te da un estatus, a nivel mundial, o sea, hoy, la actuación, la actuación de Guillermo Ochoa, en este mundial, es de destacar, y no me diga, que Guillermo Ochoa, tuvo que estar, en el Real Madrid, o en el Barcelona, o en el Ajax, para, o en el PSG, para tener este, este nivel, y este, se adquiere, compitiendo, contra los mejores, estando en el Málaga, compitió, contra los del Real Madrid, estando en el Granada, Pero señor, son casos particulares, esos son casos particulares, señor, pero por ejemplo, usted me habla, por ejemplo, de un Govea, que también está en Europa, y ahorita nadie lo ha volteado a ver, que nada más, lo llevó Osorio, uno o dos partidos, y totalmente, ya después desaparecido, por allá está Edson Rivera, no, este, el Pollo Briseño, perdón, está en Portugal, y no pasa nada con él, o sea, hay jugadores mexicanos, en Sudamérica, igual, y nadie los voltea a ver, señor, o sea, también, creo que son casos específicos, yo a Ochoa, hoy le reconozco, que fue el mejor jugador, no solo, bueno, de hoy, sino incluso de la Copa del Mundo, me atrevo a decir, de los jugadores mexicanos, pero es un jugador que renunció a la comodidad, de estar en el América, donde era capitán, donde me parece, fácilmente, él se pudo haber quedado ahí, y no dio el brinco, se fue a Europa, ahorita, está en un equipo, a mi parecer, de medio pelo, como es el estándar, vieja, pero quizás, esta actuación, en la Copa del Mundo, ya le haga dar el brinco, a un equipo importante, pero por ejemplo, el caso de los hermanos Dos Santos, que estando en España, que estando en equipos, regulares, a Buenos, se vienen a la MLS, entonces, aquí creo que va más por, son casos particulares, y depende, como que habría que revisar, casi, casi, cada caso, de cada jugador, para ver, qué es lo que está pasando, porque Ochoa, sí, yo aquí, si se lo reconozco, se animó, se salió de la comodidad, y por ejemplo, ahora vemos, en Monterrey, usted bien lo apuntaba, a un pizarro, que en lugar de irse, como usted bien lo comenta, al Málaga, al Getafe, o al Rayo Vallecano, pues se prefirió ir a Monterrey, donde le van a dar un billetote, o ya lo mencionaba, Carlos Vela, los hermanos Dos Santos, entonces, bueno, estos prefirieron renunciar a Europa, para venirse a, a vivir una vida más light, más relax, a Estados Unidos, en donde, van a ganar mucho, y no van a tener gran competencia, tiene razón, en el sentido, de los casos, particulares, porque por ejemplo, usted lo menciona, en el caso de los Dos Santos, Giovanni, me parece, que prefiere, una cuestión, ya de, de estatus, y a lo mejor, también en el caso de Vela, pero Giovanni Dos Santos, la verdad, es que su nivel, fue en decremento, de unos años a la fecha, sin embargo, Carlos Vela, eh, dio, y lo podrá, si no, ustedes, miéntame, dio muy buenos partidos, tal vez en el de Suecia, no tanto, por el hecho, de que los suecos, lo estudiaron, y, y, casi, casi, le metieron marca personal, pero Carlos Vela, fue de los mejores, en estos cuatro partidos, de la selección mexicana, y, ¿cómo adquirió ese nivel, Carlos Vela? Precisamente, porque ahorita, es fácil acordarse, que Carlos Vela, viene a jugar al, al, Los Ángeles, Football Club, pero Carlos Vela, estuvo en el Salamanca, estuvo, eh, en el Arsenal, estuvo, eh, en la Real Sociedad, que fue donde más, brilló Carlos Vela, entonces, todo, todo ese bagaje, eh, en estas ligas, pues le permitieron, a Carlos Vela, madurar en el sentido, futbolístico, y darnos la presentación, que en esta, en este Mundial, vimos de Carlos Vela, eh, pero, ahí está, ahí es donde le, le digo que radica esa diferencia, Carlos Vela, ya tuvo un bagaje, a lo mejor ahorita, está en el Ángeles Football Club, de, de la MLS, pero tuvo, un bagaje muy importante, de más de, que le gusta, seis, siete, ocho años, en Europa, señor, y eso, obviamente, no, no lo hace cualquiera, le permite dar esto, pero, pero, por ejemplo, usted menciona el caso de Omar Govea, Omar Govea, señor, nada más porque Osorio no lo quiso llevar, pero a mí me pareció que los pocos minutos que le dio a Omar Govea, eh, el muchacho no se vio mal en los partidos amistosos que tuvo por ahí, con la selección mexicana, y, y además estamos hablando también de un chavo que tiene 20 años, señor, entonces, eh, y que, y el, el hecho de jugar en el, en el Muscron de, de Bélgica, pues le está dando ese, a lo mejor, por eso yo le decía, en cuatro años, o ya no cuatro años, en unos años más, en dos años, puede empezar a alzar la mano Omar Govea para ser, eh, seleccionado, y poder asistir a un mundial, señor, yo a lo que voy es precisamente eso, que le permita la salida, la facilidad al jugador mexicano, de poder probar suerte en el extranjero, si es complicado, porque a los mexicanos en Europa, por el tema de los extracomunitarios, no se les da la oportunidad, y aquí tú en México les pones más trabas, pues obviamente va a ser más complicado que ellos tomen la decisión de irse a, a probar al fútbol europeo, y no había terminado de mencionar anteriormente, que no solamente es cuestión de que los elegidos, o solamente 11 jugadores, que son los de la selección mexicana, vayan a Europa, que vayan todos los que se pueda, y que se vayan todos los Briseño, y los Govea, y todos, a madurar, habrá, como por ahí bien dice, ¿no? Hay maderas que nunca van a agarrar el barniz, y habrá jugadores que a lo mejor se vayan y regresen, y pasó lo mismo con ellos, pero habrá otros que a lo mejor allá maduren, ahí encuentren su mejor fútbol, y eso le puedan aportar a la selección mexicana, es mejor aventar, no sé, miles de pesos al aire, y que caigan 4 o 5 en el círculo, pero 4 o 5 muy buenos, a que solamente tengas para elegir 2 o 3, ese es a lo que yo voy, los brasileños, ¿cuántos brasileños hay en el mundo? ¿Cuántos brasileños hay en Europa? Hay centenares, y no todos son Neymar, y no todos son Thiago Silva, y no todos son Felipe Coutinho, igual los argentinos, ¿cuántos argentinos? Hay miles de argentinos regados por el mundo, pero no todos son Lionel Messi, no todos son Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala, ese es mi punto, señor Roberto, de una exportación, si se puede, masiva, y que, pues bueno, ya cada jugador, usted lo menciona muy bien, pues habrá jugadores que en casos particulares, les sirva, habrá a otros que no, pero a los que les sirva, esos tomarlos, pero no sabe si les va a servir o no, si solamente se quedan en la liga mexicana, señor Romero, me parece que por ahí va... Ahora, señor, también, este, voy a hacer una declaración incendiaria, por ahora sí, con base en lo que ahorita está diciendo, ya sabe que no me gusta, este, señor, usted me comenta, sí, que vayan los jugadores a Europa, donde sea, que jueguen en Chipre, en la India, en donde usted diga que, bueno, que se vayan a foguear, que tengan ese rosa internacional, que a lo mejor les puede servir en un futuro, esta selección, señor Aguilar, que estuvo ahora en Rusia 2018, es la que más jugadores ha tenido en el viejo continente, y llegó exactamente a la misma instancia, a la que llegó la del 94 y la del 98, donde prácticamente todos los jugadores militaban en la liga MX, y que hasta cierto punto, pues, este, unos podían decir, ay, es que esta selección no trae nivel, porque todos juegan en Chivas, en Cruz Azul, en el América, en Santos, en el Atlas, en el que usted me diga, y a final de cuentas, bueno, llegaron, hasta ahorita no ha habido gran diferencia tampoco, o sea, son casos particulares, ya lo decíamos, Ochoa, quizás, Vela, pero los demás, o sea, también es que, bueno, esta selección no ha llegado más lejos de lo que ya llegaron los del 94 y 98, que fueron hechos aquí, o sea, jugadores que ya lo hemos dicho, incluso se menciona que esas selecciones eran mejores que la actual, en donde militaban, ya sabemos, ¿no? Los consagrados, los Benjamín Galindo, los Luis García, Jorge Campos, Claudio Suárez, y ahorita mucho jugador en Europa, pero seguimos igual atorados en octavos de final, ¿eh? Sí, no, pero, y nadie está diciendo que sean mejores o no, yo, a lo que estoy apelando es al hecho de, de decir, conforme más oportunidades tenga el fútbol, el futbolista mexicano de exportar, más calidad se puede dar precisamente para aportar a la selección mexicana, y obviamente esto va en beneficio de la selección mexicana, y ahí le va un muy claro ejemplo, ¿quién metió el gol, el segundo gol de Brasil, señor? Firmino, ¿no? Roberto Firmino, creo. Así es, ¿dónde está hoy en día Roberto Firmino, señor? En Liverpool, y dio un temporada en el Liverpool, llegaron a la, junto con Sadio Mane, y con Mohamed Salah, fue el tridente, Firmino, Mohamed Salah, y, este, no, este, ah, este se me fue el nombre, Mohamed Salah, Firmino y Sadio Mane, fueron los tres que guiaron a Liverpool a la Champions League, sin embargo, Roberto Firmino fue suplente, es suplente en Brasil, señor, o sea, eso es a lo que yo voy, señor Romero, que, que más jugadores, y que tengas una amplia baraja, para que puedas tener, cuando hoy en día, por ejemplo, en México, por el caso contrario, tu mejor jugador es Guillermo Ochoa, que milita en el estándar de Lieja, o tu mejor jugador es, por ejemplo, Héctor Herrera, que dio un buen partido, es del Porto, y Chucky Lozano, también, es del PCB, pero volteas a la banca, y buscas un recambio, y a lo mejor por ahí está, el más destacado era Raúl Jiménez, del Benfica, bueno, que ahora pasa al Wolverhampton, sin embargo, me parece que tiene, sí, muy buenos jugadores, usted lo mencionó, casi todos, pero prácticamente, todos estaban en la cancha, señor, no tenía un plantel vasto y completo, como para mencionar, ah, bueno, si ahorita se me atora esto, puedo meter a este, y que, por ejemplo, en ese caso, yo sí le recriminaría a Osorio, no tengo gran cosa que recriminarle, sí ciertas cuestiones puntuales, pero, por ejemplo, el hecho de, de no darle la oportunidad, al Tecatito Corona, sobre todo, cuando la oportunidad estaba para, para el encare mano a mano, con el lateral brasileño, ¿no? Digo, Carlos Vela, estaba en esa, en esa posición, no es el gran encarador, Carlos Vela, y ahí me parece que, que la oportunidad para Corona hubiera sido ideal, pero eso ya es, es otra cuestión aparte, pero ese, ese es el punto, señor, o sea, el hecho de que tengas más jugadores, y cada vez más jugadores, y cada vez más jugadores, de dónde echar mano y elegir, y, y que tengas, digo bien, si no como Brasil, que le reiteramos, ¿no? Un jugador que brilló, y que tuvo un temporadón con el Liverpool, es suplente, a lo mejor no vas a llegar a esos niveles, pero sí puedes llegar a lo mejor más adelante, a tener un nivel en el que, tengas un recambio, que está teniendo una gran temporada, si usted quiere, en Bélgica, o en Holanda, o como el Chucky, o, no sé, en cualquier rado, ahora, también, usted me menciona, esta cuestión de, de, de los jugadores, me mencionó a Ochoa, pero también, por ejemplo, Carlos Salcedo, señor, Carlos Salcedo también dio un muy buen torneo, y lo dio precisamente gracias a que está participando ahora con el Entra, el Frankfurt, cuando estaba con Chivas y en la MLS, la verdad es que no dábamos mucho por Carlos Salcedo, Carlos Salcedo evoluciona participando en la Bundesliga, y a pesar de que no tuvo gran participación por lesiones, porque a lo mejor no era tomado muy en cuenta, entonces, por Nico Kovac, el entrenador del Entra Frankfurt, pero sí, obviamente, hay una evolución en Carlos Salcedo, y me voy a ir todavía mucho más atrás, el Maza Rodríguez, señor, ¿cuánto evolucionó el Maza Rodríguez jugando? No, bueno, iba muy bien, señor, iba muy bien, y de repente, ya, ya, este, dio el bandazo, por Dios, pero no, pero realmente no, va a decir, va a decir que el Maza Rodríguez fue el mismo en Holanda, que el que salió de Chivas, no, bueno, pero, sí mejoró, pero también, este, póngame otro ejemplo, señor, o sea, este, iba bien, iba bien, y de repente, ya, me dio el bandazo, creo que, creo que ese es el caso más extremo, o sea, de decir, y cuando se dio la contratación, todos dijimos, ¿por qué Maza Rodríguez a Holanda? ¿Qué, qué, por qué, o de vacaciones, o qué? Y realmente dio, dio una buena temporada, pero señor Romero, y ya, hay que llegar a este punto, que creo que es necesario, Rafa Márquez hoy ya se despide de la selección mexicana, de hecho, del fútbol profesional, dice adiós Rafa Márquez, en un buen partido, de un buen partido, ahí en el medio campo, entre los contenciones y la central, dándole equilibrio a esa zona del juego, y que fue, obviamente, factor para que Brasil no tuviera tanto ataque en los primeros minutos frente a México, sin embargo, me parece que, si no, si no los últimos partidos, tal vez sí vimos el último mundial de algunos jugadores, caso específico, por ejemplo, Andrés Guardado, que ya, va a ser complicado, que pueda llegar a una siguiente, a un siguiente ciclo mundialista, digo, aunque no jugó Oribe Peralta, también, ya él mismo lo mencionó, este iba a ser ya su último, su última competencia con selección mexicana, tampoco jugó, pero me parece que Jesús Corona estaría también ya en su último proceso, Guillermo Ochoa, son cuatro años más, la posición de portero, te da un chance más todavía de llegar quizá a otro mundial, pero no sabemos también en qué condiciones, hoy en día tiene 32 años, si llega ella llegaría de 36, ya es un, a pesar de ser portero, pues ya sería un jugador más veterano, y así tal vez ya nos podemos ir con algunos que, que podrían estar viviendo sus últimos minutos, los hermanos, bueno no, Jonah no tanto, pero Giovanni, me parece que ya, ya Giovanni Dos Santos, le está dando las gracias a la selección mexicana, a pesar de que es de la generación de, de Carlos Vela y de Héctor Moreno, y de Chicharito Hernández, que tal vez podrían pensarse en otro ciclo mundialista, pero ya pensando, qué tienes atrás, si lo de atrás está mejor, pues también ya Carlos Vela, Chicharito Hernández, Héctor Moreno, no sé si aguanten otro ciclo mundialista, señor Romero. Sí, completamente de acuerdo, quizás yo sumaría ahí a Miguel Ayun, otro elemento que ya también me parece, ya también va de salida, no sé Héctor Herrera, si también le alcancen las piernas, para otro ciclo, quizás sí, todavía, quizás todavía pueda llegar, aunque no sabemos en qué nivel, porque evidentemente ya también, pues ya va obviamente cuatro años, a partir de este momento, no sabemos cómo vaya a seguir este elemento, que actualmente milita en el Porto, pero creo que sí, se tiene que empezar ya a dar, este recambio generacional, me parece que, hoy por ejemplo, no entendí la cuestión de los cambios, cuando sacan a Márquez, que bueno, yo sabía que tenía que salir Rafa Márquez, por la cuestión de la edad, pero entra Miguel Ayun, que pues prácticamente, poco y nada se vio, creo que lo más destacado de la Ayun, fue, pues las escenas que montó con este Neymar, pero la verdad, muy poco arriba, Raúl Jiménez se mostró muy poco, o sea, también este, no, no fueron, este, hoy las modificaciones que yo hubiera esperado, como usted bien lo menciona, no hubo un recambio, gente que se quedó en la banca, como Tecatito Corona, quizás, yo le hubiera dado, ya los últimos minutos, a Uribe Peralta, o sea, pero son varios elementos, que como usted bien lo apunta, ya se van a estar despidiendo, atrás vienen unos elementos interesantes, sí, pero, híjoles, no sé si sea lo más adecuado, también irle ya adelantando el proceso, no, obviamente, bien empujando por atrás, quizás, este, Diego Lainez, que es quizás el más importante hasta ahorita, Edson Álvarez va a renovar, en cuatro años lo veremos, me parece que si no hay nada extraordinario, ya con más madurez, al Chucky Lozano también, ya va a agarrar más experiencia, se antoja una generación, de alguna forma interesante, la que puede venir por atrás en la portería, pues es cierto, Guillermo Ochoa, creo que todavía puede aguantar, pero por ahí viene también ya, Gibran Lahoud, este portero de Xolos, que ha mostrado cosas interesantes, todavía le falta un mundo de madurar, pero, creo que es de los jóvenes a los que hay que ir siguiendo de a poco, o sea, a mí me parece que, Raúl Gudiño, yo estaría mal ya, ¿cuál perdón? Raúl Gudiño, ah claro, claro, sí, Gudiño, que mire que ahora Gudiño, ya nos lo regresaron a la chiva, señor, que de alguna forma, yo hubiera aquí, sí, hecho, porque se mantuviera un poco más, en el fútbol europeo, pero, ya va a venir Raúl Gudiño, está Pepe Hernández, portero de Atlas, que incluso estuvo en el torneo de esperanzas, de Toulon, que donde fueron subcampeones, esta generación de jóvenes, entonces, creo que de alguna manera, sí ya se tiene que estar pensando, en darle las gracias a algunos elementos, porque, hoy la verdad es que también, este, esta selección, fue de los que, de las más veteranas, que asistieron a Rusia 2018, y falta ver nada más, este, las listas, cuando llegaron los 32 equipos, México era de los más veteranos, y que de alguna manera, uno pensaba que esto, podría ser benéfico, en el sentido de que ya tienes, gente con recorrido, pero, aquí también viene el punto en contra, de que ya también ahorita, por ejemplo, en partidos como el de hoy, sí, se veían de momentos, una selección algo lenta, y chata en el ataque, entonces, yo consideraría, ya empezar a darle, igual el recambio a algunos jugadores, por ejemplo, Rodolfo Pizarro, otro de los elementos, que no le alcanzó, para llegar a, ahora a Rusia, pero, de mantener el nivel, que había mostrado, en los últimos meses, quizás, podríamos pensar, que está, a lo mejor, haciendo una sociedad, con, con el Chucky, con Eric Gutiérrez, que no tuvo participación, pero, creo que son elementos, de alguna forma, que, han llamado la atención, y que podrían trascender, dentro, de cuatro años, ¿no? Pues, de hecho, esta generación, que fue subcampeón, en Tulón, y no, y no voy a, a utilizar la palabra, de adelantar procesos, a lo mejor, a Diego Laine, sí lo llevaría, un poco más, poco a poco, porque, él tiene apenas, 18 años recién cumplidos, sin embargo, los jugadores, la mayoría de, si no es que todos, el resto de, que participó en Esperanzas de Tulón, pues, ya supera los, los 20 años, señor Romero, y es entonces, por ejemplo, hoy, Edson Álvarez, participó de 20 años, y Jesús Gallardo, también muy joven, usted lo menciona, y yo se lo dije, en un principio, usted, como que de repente, me tiró como de aloco, yo le dije, bueno, más adelante, cuatro años, sí tenemos, con qué, una buena generación, porque, también aparece, por ahí, Jonathan González, el mediocampista, de Monterrey, muy bueno, César Montes, también, de Monterrey, que se hablaba, hace un tiempo, que podía llegar, al Z de Vigo, de Antonio Mohamed, el goleador, se me fue ahorita, el nombre del goleador, Pedro Aguirre, que, uno no se explica, cómo hoy en día, está en el ascenso, está en el Tampico Madero, y la verdad, es que, logró muy buenas cosas, en el torneo de esperanzas, de Tulón, como para ya estar, buscando otra oportunidad, Uriel Antuna, o sea, la verdad es que, estos jugadores, que participaron en Tulón, tienen con qué, empezar ya a alzar la mano, a partir ya de ahora, señor, o sea, para qué nos vamos a esperar, a dos, tres años más, ya a partir de ahora, y ahorita va a ser otro tema, el que toquemos, el tema de Juan Carlos Osorio, porque él lo mencionó, que él veía una, muy buena generación, abajo, de mexicanos, a los cuales, él le gustaría, empezar a darles, a darle salida, y me parece, que estos jugadores, que participaron en Tulón, ya están alzando, precisamente esa mano, para empezar a dar, ese recambio generacional, y usted mencionó, también ya algunos otros, el propio Erick Gutiérrez, que fue nada más de comparsa, no tuvo la oportunidad, de disputar minutos, en la Copa del Mundo, pero que bueno, ya sabrá, dentro de cuatro años, lo que es vivir una experiencia mundialista, entonces, me parece que si hay muchos jugadores, una muy buena generación, en la cual se puede, empezar ya a trabajar, y me parece, usted lo menciona, lo que México, no ha podido hacer, y me parece que, hoy en día, y ya me voy a meter, con el tema de Osorio, hoy en día, señor Romero, lo que le hace falta, al fútbol mexicano, para trascender, me parece, que es la continuidad, yo estaría, muy a favor, también, platicar, en dado caso, si yo tuviera la oportunidad, platicar con Juan Carlos Osorio, conocer sus puntos de vista, saber, en su versión, qué fue lo que falló, qué fue lo que faltó, qué se puede mejorar, y qué es lo que necesita, esta selección mexicana, para entonces, buscar la continuidad, de Juan Carlos Osorio, porque, caso contrario, es, de nueva cuenta, empezar de cero, con un entrenador, muchos, candidatean a Matías Almeida, no sería tan mala opción, si en dado caso, se decide, separar a Juan Carlos Osorio, por la única y sencilla razón, de que ya conoce, el fútbol mexicano, traer un extranjero, como se hablaba, hace unas semanas, de que habían ido, a visitar, a no sé qué entrenador, es volver, desde cero, a que conozca, todo el fútbol mexicano, a que conozca, a los jugadores, a que se permee, de toda la situación, del fútbol mexicano, y vamos, y para Qatar 2022, va a ser lo mismo, sí, muy buen entrenador, o lo que sea, pero, pues no tiene las bases, que ya tiene hoy en día, Osorio, para poder pensar, pasar, del cuarto partido, digo, Osorio, en sus declaraciones, ha dado a conocer, que, ya una vez, las aguas, tranquilas, ya una vez, que haya pasado, este trago amargo, se sentará, con los, con los dirigentes, de la federación mexicana, de fútbol, para conocer, su futuro, pero, lo que a mí, me deja, un poco tranquilo, es que dice, voy a ver, si ellos me dicen, que sí, para entonces, pues tomar la, la decisión, y me parece, que hoy en día, sería la decisión, más acertada, darle la continuidad, a Juan Carlos Osorio, porque, ya vivió, el mundial, lo dijo muy bien, lo dijo muy bien, aprendió mucho, de esa derrota, 3 por 0, frente a Suecia, que otro entrenador, no va a tener, hoy en día, en su bagaje, el conocer, por qué México, perdió 3 por 0, frente a Suecia, y por qué México, perdió 2 por 0, frente a Brasil, y por qué México, no puede avanzar, a ese quinto partido, no sé su, su punto de vista, señor Romero, pero me parece, que hoy en día, lo más sano, sería, continuidad, y, y si lo vemos, en el fútbol mexicano, que, en gran parte, la continuidad, es la base del éxito, lo vemos con los últimos, técnicos campeones, ¿no? Siboldi, que no llegó de improvisado, estuvo trabajando, desde fuerzas básicas, en Santos, y agarró al equipo, al final de la temporada, pasada, bueno, antepasada, y en este caso, y completó, todo el, la carrera, para ser campeón, y el Tuca Ferretti, y así nos podemos ir, a, a, a entrenadores, que con base, en, en la continuidad, se consigue este éxito, no sé usted, señor Romero. Yo, yo concuerdo, creo que, lo mejor sería, darle continuidad, a Juan Carlos Osorio, ahora, la verdad, veo muy complicado, que le permitan, seguir al colombiano, debido a que, también, es muy, muy estresante, es mucha la presión, que hay, mediática, en torno al, entrenador colombiano, es cierto, que después, de que le ganó, Alemania, se liberó mucha presión, pero, yo creo que, ahorita, otra vez, van a empezar, los cuestionamientos, las críticas, que si rotaciones, que si no rotaciones, es muy desgastante, la verdad, el estar, en la silla, de la selección nacional, y no sé, si a final de cuentas, Osorio, se va a animar, a quedarse más tiempo, por este tema, en particular, yo creo que sí, como usted bien lo menciona, en la cuestión deportiva, sí le debe motivar, sin duda alguna, el querer trabajar, con las nuevas generaciones, porque, como bien lo comentamos, hay, hay talento, hay gente, que me parece, de alguna manera, podría, hacer pensar, de que a lo mejor, en el siguiente mundial, teniendo continuidad, se pudiera, alcanzar algo diferente, pero, yo ahorita, ya veo muy complicado, esto, suenan muy fuertes, los nombres, tanto de Matías Almeida, como del mismo, Miguel Herrera, y entonces, habría que esperar, a ver cuál es la decisión, que se toma, ¿no? Obviamente, concuerdo con usted, creo que, en caso de que se destituya, Osorio, tendría que quedar, en un entrenador, que ya conozca, el medio nacional, que ya conozca, más o menos, este, la ideación, Kerasi, del jugador mexicano, que ya, pues, tenga, ya está empapado, ¿no? Evidentemente, y tanto Almeida, como Herrera, son los que ahorita, cumplen con, estas condiciones, a mí, bueno, yo hubiera puesto, incluso, como candidato, Antonio Mohamed, pero, ya está, en el fútbol español, ya ahorita, ya es muy complicado, que obviamente, lo llegaran a contactar, para, o mejor dicho, a considerar, pero, bueno, ahorita, son los nombres, que han estado surgiendo, que son Almeida y Herrera, y, creo que dentro de todo, Osorio hizo, vuelvo a lo que había comentado, hace unos minutos, señor, creo que Osorio, no le podemos decir, ah, es que hizo menos, que los otros, porque, al final de cuentas, llegó a octavos de final, que es la misma instancia, en la que ha llegado, Mejia Barón, La Puente, La Volpe, Aguirre, el mismo Piojo Herrera, es cierto, no hizo más, pero tampoco hizo menos, y creo que esto, a lo mejor, le podría dar, cierto crédito, para mantenerse, otro ciclo mundialista, aunque yo, sí lo veo difícil, repito, por la cuestión mediática, que, ahorita, ya pide, como que un cambio, pide a otro entrenador, para esa silla, ahora, nada más, el dato, señor, acuérdese, también, cuando trajeron a Osorio, él no era la primera opción, para estar en el banquillo nacional, la primera era Matías, era Marcelo Bielsa, el loco, que, pues, ni siquiera prestó oídos, a las, a las ofertas, de la Federación Mexicana, y el segundo lugar, me parece, era, Jorge Sampaoli, que ahora tuvo un fracaso, totote en Argentina, y que ahora, bueno, ya está, este, pues, ahora sí, que también veremos, si continúa o no, en el fútbol de Argentina, pero la tercera opción, fue Juan Carlos Osorio, que dentro de todo, él sí puede presumir, que, pues, hizo un papel, digno, hasta cierto punto, porque también hay que decirlo, no, no, ya lo mencionábamos, no tiene, creo, la Selección Mexicana, tantas armas a su disposición, para pensar en que, hoy, por ejemplo, pudiera eliminar, a la Selección Brasileña, más allá de que se compitió, en algunos lapsos del partido. Pues, pues, creo que coincidimos en ese punto, lo mejor hoy en día, sería la continuidad, a buscar, fuera, a una persona, que le pueda dar, otro, otro giro a la Selección Mexicana, además de que, hay una pregunta, en una entrevista al final, que le hacen a Osorio, una respuesta, que me gustó mucho, del técnico, más allá de, de, a lo mejor, la calentura, del resultado. en este caso, señor, le preguntaron, si, si, si no se había arrepentido, del hecho de, de, de que, contra Brasil, es, hubiera jugado, un poco más precavido, y no, jugarle, de tú a tú, porque además, también ya tiene eco, más o menos, esa misma pregunta, o ese mismo cuestionamiento, no sé si tuvo la oportunidad, de ver por ahí, las declaraciones, de Ricardo Antonio Lavolpe, que también señaló, que a Brasil, no se le tiene, por qué jugar al tú por tú, y a lo que yo voy, es a la respuesta, del técnico, Juan Carlos Osorio, Juan Carlos Osorio, dijo, bueno, si, se, más o menos, se pensó, en esta situación, de resguardar un poco, y por eso, se incrustó, primero a Rafa Márquez, para que tuviera, esa, esa seguridad, en el último, bueno, en el primer tercio del campo, sin embargo, y es ahí, donde yo quiero señalar, lo que me, me gustó de su declaración, es que dice, yo no soy partidario de eso, yo tengo, yo soy, yo soy del gusto, de, de, de tener un juego, que en el que yo proponga, y me parece, algo, que la selección mexicana, no ha tenido, no sé, en cuánto tiempo, digo yo, de que lo conozco, a la fecha, el fútbol mexicano, no tiene un sello particular, y creo que ya sería, tiempo, de que tenga, el combinado mexicano, un sello particular, señor Romero, de decir, bueno, el fútbol, el futbolista mexicano, la selección mexicana, le juega de tú a tú, a quien sea, ya sea Brasil, o sea Haití, o sean las Islas Vírgenes, y que ese, y que ese sea el sello, de la selección mexicana, porque de repente, tú veías a la selección mexicana, en otras eliminaciones, y por eso le decía, lo del sabor amargo, en otras eliminaciones, donde a Holanda, sí, muy buen partido, y de repente, te echas para atrás, y ya valió, ¿por qué? Porque tú no manejas ese estilo, porque no sabías qué estilo, si el primer estilo, donde eras ofensivo, o el estilo, donde trataste de manejar el resultado, y así nos podemos ir, con todo, prácticamente, todas las eliminaciones, a lo mejor, el que le imprimió, un poco más de estilo, fue precisamente, Ricardo Antonio Lavolpe, sin embargo, pues ya nos está mencionando, también un poco ahí, de su idea contra Brasil, que dice, no se le tuvo que haber jugado, de todo a tú, entonces, me parece que, si se le vaya a imprimir, lo que se necesita, a este sello, a la selección mexicana, el indicado debería de ser, ya, en este caso, Juan Carlos Osorio, para que continúe, como técnico, de la selección nacional, y tener ese sello, del mexicano, y que también, pues, permé, a todas las selecciones mexicanas, y tengo un sello, y que es, guardando, obviamente, las proporciones, y sin que suene, a algo más, pero como Alemania, señores, Alemania, tiene un estilo, como que, tuvo, de Joaquin Lowe, desde que, estuvo, como auxiliar, de Jürgen Klinsmann, y Lowe, lo mantuvo, lo mantuvo, lo mantuvo, y tuvo éxitos, porque no solamente, fue la Copa del Mundo, también, confederaciones, donde obviamente, Alemania, se vio muy superior, que el resto, de sus competidores, ¿no? Pero, ese es el punto, al que yo, yo me refiero, que debe de tener, ya un sello característico, el futbolista mexicano, el fútbol mexicano, y la selección mexicana, como tal, antes de que usted, me lo mencione, señor Romero, saludos para todos, los que nos están, haciendo el favor, de ver esta transmisión, al buen, Juan Quicadena, que mencionaba, que, como diría, el Tuca, los dos santos, son unos agrandados, más que van, tal vez, que Jonathan, aunque hoy Jonathan, no se le vio muy bien, que digamos, saludos también, para Edgar Alexis, dice, que él conoce, a todos los jugadores, de la selección mexicana, y él quisiera ser entrenador, conoce, yo también, yo también, pero no se trata, de conocerlos, o más bien, de reconocerlos, ¿no? Dudo mucho, hoy en día, que digo, con todo respeto, que Edgar, conozca, cuál es el punto débil, de Miguel Ayun, a lo mejor, hoy lo vimos muchos, ¿no? Pero, no es lo mismo, de tener un trato directo, ya con Miguel Ayun, en entrenamientos, día con día, en la convivencia, etcétera, qué le ayuda, qué le beneficia, Irving Rosano, qué le ayuda, o qué le perjudica, a un jugador como Tecatito, etcétera, 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 y me parece que ese conocimiento, que hoy tiene Juan Carlos Osorio, de todos los jugadores, de la selección mexicana, y de gran parte, de los jugadores, de futbolistas aztecas, pues, es difícil que hoy en día, alguien la tenga, entonces, yo me quedo con eso, señor Romero, ya veremos, se terminó la historia, de la selección mexicana, en este mundial, y, y veremos, qué es lo que nos depara, vienen días en los que, como usted lo menciona, van a empezar a salir, candidatos, rumores, quién sí, quién no, por qué sí, por qué no, a criticar y a decir, pero me parece que, debería de tomarse unos días, federativos, cuerpo técnico, para valorar, lo mejor, que le debe de, de venir a, al combinado nacional, sobre todo al fútbol mexicano, ¿no señor? Sí, efectivamente, señor Aguilar, y vaya, este, estoy de acuerdo con usted, en el punto de la continuidad, creo que, sí le hace falta también, un sello, característico, al fútbol mexicano, porque como tal, pues no lo hay, o sea, no es como el fútbol, uruguayo, el fútbol brasileño, que más o menos, identificamos, cómo son sus jugadores, cómo es el fútbol, en conjunto, de estas selecciones, en México, quizás lo más cerca, que yo recuerde, también, fue esa selección, de Ricardo Lavolpe, en 2005, aproximadamente, que no llegó, que no llegó, en su mejor momento, a Alemania, 2006, lamentablemente, pero que en Copa Confederaciones, había mostrado, una buena cara, y, y quizás, ese sello, entre comillas, que le estaba imprimiendo, Lavolpe, fue producto, precisamente, de la continuidad, porque Lavolpe, estuvo, cuatro años, al frente, del combinado mexicano, supo trabajar, algunos elementos, como, Salcido, Ricardo Osorio, Rafa Márquez, este, vaya hasta el, guardado, en su momento, sí, claro, guardado, o sea, fue, la verdad, que, trabajando, a estos jugadores, por lo que, después de unos años, ya tenían, como que, una forma de jugar, y esto, creo que, es lo que, ahora, de alguna manera, le podría imprimir, el colombiano, aunque también, bueno, él a veces, tampoco se ayuda mucho, con la cuestión, de las rotaciones, con la cuestión, de experimentar, de cambiar, algunos jugadores, de posición, entonces, pues, sí, es, este, es hasta un poco, hasta cierto punto, contradictorio, también, porque, bueno, si Osorio quiere imprimir, también, un estilo, él, luego, es el primero, en como que, en atentar contra eso, debido a las constantes, modificaciones, que luego realiza, y, y nada más, para, mencionar, la cuestión, de, del jugarle, tú a tú, a Brasil, pues, la verdad, es que, es muy arriesgado, señor, porque, también hay que decirlo, hay equipos, a los que, me parece, tú mismo sabes, que no tienes, las herramientas necesarias, como para competir, desde tú a tú, creo que, también, aquí, no sé si Osorio, le tuvo demasiada confianza, a los jugadores, o no sé, pero, por ejemplo, contra Alemania, al principio, sí, se jugó, de tú a tú, pero ya, posteriormente, estaba México replegado, estaba jugando al contragolpe, y, bueno, ahí le salió, ahora, que intentó jugar de tú a tú con Brasil, pues, terminó perdiendo, venían las críticas de la Volpe, por ejemplo, pero, pues, la Volpe, le ganó en Copa Confederaciones, no jugándole de tú a tú, precisamente, sino, siendo un poco más precavido, a sabiendas, evidentemente, de que, a nivel calidad, este, quizás, sí estamos todavía, por debajo de la escuadra brasileña, y, por ello, me parece que aquí, hay que potenciar, otras virtudes, cuando, de plano, tú sientas que no le puedes ganar, este, precisamente, jugándole, de esta manera, a equipos como Brasil, o como Alemania, hay que asumir otro rol de partido, a diferencia de cuando te enfrentas a selecciones, como Honduras, como Panamá, o Trinidad y Tobago, ¿no? O sea, creo que, aplaudo, sí, la postura de Osorio, de querer decir, yo quería ganar el partido, yendo hacia adelante, pero, también, de alguna manera, me parece, que, no sé si en algún momento dado, se equivoca en la estrategia, en el planteamiento, porque, vuelvo y repito, tampoco le puedes jugar de tú a tú, a, a todos los equipos, hay que adaptarse, me parece, que a los rivales en turno. Me parece, discrepo un poco con usted, señor Romero, porque, digo yo, en el partido contra Alemania, no vi un equipo defensivo, como tal, mexicano, y que solamente, atacar al contraborte, señor, en la parte final, pero, en un principio, señor Romero, pero, en un principio, señor Romero, salió a proponer, el equipo mexicano, salió a proponer, el duelo, le resultó, anotó el gol, que, que si, por ejemplo, no sabe realmente, digo, si te llama el nombre Alemania, ¿no? y te llama el nombre Brasil, pero, si Osorio sale, pensando precisamente, en esa situación de, voy a jugar más precavido, igual, y no se, y no se lleva la victoria, porque, en el jugar precavido, no hubiera, no le hubiera permitido, atacar a Alemania, y ver que era vulnerable, ese es, ese es el punto, señor Romero, o sea, digo, hoy también, ya a todo lo pasado, ves que, a lo mejor, no era lo mejor, jugarle a tú, por tú, a Brasil, ya bien, también a todo lo pasado, ya también se vio, que no era el mejor estilo, para jugarle a Suecia, donde también tuviste, tenías la, la ventaja del empate, y a lo mejor, también, tenías la oportunidad, de esperar un poco más, de no buscar al frente, de no, de no buscar un juego, tan, tan complicado, pero, esas son las cuestiones, que va aprendiendo, precisamente, Juan Carlos Osorio, y que sobre todo, señor, pues le permitieron, en un momento dado, sorprender a un equipo, como Alemania, y que se pudo haber, digo, en los primeros 25 minutos, te cae un gol, a favor, hoy frente a Brasil, y a lo mejor, estaríamos hablando, de otra historia, a lo mejor, no de la clasificación, de México, pero si estaríamos hablando, de un partido, todavía mucho más complicado, para Brasil, por ejemplo, le pongo un ejemplo, que tenemos ahorita, muy fresco, Rusia contra España, Rusia, no le salió a jugar, de tú a tú a España, porque sabe, que España, lo supera en calidad, planteó un partido, precavido, si usted así lo quiere ver, y, a final de cuentas, hoy, España ya está, de vuelta en su casa, mientras que Rusia, está en los cuartos de final, o sea, estoy de acuerdo, yo creo que aquí, el señor Cherchezov, que es el entrenador de Rusia, obviamente, sabía de las limitaciones, de su equipo, y potenció, las pocas virtudes, que tenían, que era el juego defensivo, y el saber, que tiene un buen portero, como a Kim Feb, y a final de cuentas, eso es lo que, lo termina catapultando, a la siguiente ronda, es cierto, jugó feo, lo que ustedes me digan, pero a la mera hora, Rusia ya está en cuartos de final, con una forma de jugar, que incluso hizo campeón a Grecia, en el 2004, el otro lado de la moneda, es Costa Rica, señor, Costa Rica, que salió a aguantar a Brasil, y si, le aguantó, y le aguantó, y le aguantó, hasta el minuto noventa y tantos, al final del día, yo prefiero, yo, personalmente, prefiero, que México, haya perdido, como hoy, de buscar, ofender, atacar, hacerle daño al rival, dándonos, pero no la atacó, hoy señor, tampoco, hoy tampoco, yo no vi, un equipo mexicano, que, estuviera, de tú a tú, más que 20 minutos, señor, ya lo demás, este, le pasaron por encima, pero, pero ojo señor, y, y, termino aquí, el punto de la idea, de que prefiero, que el equipo mexicano, salga a proponer, a buscar jugar, de tú a tú, a, la verdad, yo si hubiera quedado, con un sabor muy amargo, si me eliminan, como, como Costa Rica, perdió contra Brasil, encerrados atrás, buscando el cero, y que al final, de todas formas, Brasil te haya vacunado, porque, al final del día, cuando tú juegas así, a menos que seas Italia, es complicado, que te pueda salir, la, que te pueda salir el chiste, señor Roberto, es muy complicado, y, a Rusia también le salió, pero, porque también la, este, este equipo español, pues, la verdad es que, esta, esa derrota, o ese empate, se tuvo que haber dado, desde el de Marruecos, es más, se tuvo que haber dado, desde el de Irán, pero tuvieron muchas, sí, claro que sí, tuvieron mucha suerte, señor Romero, y hoy España, no, no es ni, ni la sombra, de la gran España, ni cerca está hoy, de lo que hoy en día, practica Brasil, esa es la gran diferencia, señor Romero, y le reitero, o sea, no, prefiero hoy, que haya perdido así México, y que ojo, señor Romero, o sea, estamos hablando de, de que Brasil, la gran potencia mundial, en el fútbol, eh, si bien usted dice, no, es que solamente fueron 20, 25 minutos, los últimos, que le gusta, 20 minutos, de entre 25, también 20 minutos, del partido, México lo buscó, y fue por un error de Hugo Ayala, que al tratar de salir, y dejar el balón, ahí en el medio campo, que llegó la contra, y te vacunaron el segundo, pero México, ya estaba, ya estaba, pero, eh, ya estaba México, buscando, Brasil, ya le había cedido la iniciativa a México, para matarlo, precisamente en un contragolpe, señor, o sea, tampoco es de que, eh, México ya estuviera avasallando a Brasil, sino que, el mismo conjunto, yo no dije que avasallando, amazónico, ya sabía, ya sabía que, tenía la velocidad, de sus atacantes, a su favor, y por eso, casó a México, a final de cuentas, le salió, buscó el error de Ayala, como bien lo comenta, y ahí estuvo el 2 por 0, pero, este, ya es como que también, ahí, táctica de Brasil, ya después, replegarse un poco, esperar al rival, para después matarlo en la contra, señor, por favor, o sea, no es de que México también, al final, haya acorralado. No, y yo nunca dije, ni avasallado, ni acorralado a Brasil, yo dije, buscando, eh, hacia adelante, el empate, porque tampoco era de que la selección mexicana, se tuviera que tirar atrás, ya con el 1-0, tantán, se acabó, simple y sencillamente, es que sí, México buscó todavía, el empate, y usted lo menciona, sí, también, por, por así decirlo, con consentimiento de Brasil, para que matarlos en una contra, sin embargo, también, ojo señor, ese Brasil de, de tirarse, de hacer tiempo, de, marrulleros, como argentinos, como uruguayos, la verdad es que pocas veces, se puede ver a un equipo brasileño, tan marrullero, como este, que se presentó, a eso es a lo que voy, fue, fue, también, también hay que decirlo, fue una faceta, desconocida o no tan vista, de los brasileños, a través del, del fútbol, que, que creó México, que sin ser avallador, sin ser acorralante, sin ser, muy superior, pero sí provocó, que Brasil, no estuviera, o no brindara, la cara que normalmente, vemos del conjunto brasileño, o sea, yo prefiero, yo prefiero, yo prefiero, haberme quedado así, que aguantar el cero, y que al final, de todas formas, tratando de aguantar el cero, si no eres Italia, te va a vacunar Brasil. Ah, señor, este, me parece, ya pecó de optimista, en estos últimos minutos, me parece que, concuerdo con usted, en lo de, fútbol marrullero de Brasil, o sea, la verdad es que, por momentos, parecía que no era Brasil, que estábamos viendo, a Uruguay, que estábamos viendo, no sé, a Argentina, o no sé, o incluso alguna escuadra de Centroamérica, lo de Neymar, a mí personalmente, se me hace lamentable, porque, es uno de los mejores jugadores del mundo, y que, tenga que sacar este tipo de recursos, es, la verdad que, pues, este, le resta mérito, a mi parecer, obviamente, habrá gente que diga, que, es sello del brasileño, que así ha sido toda su carrera, y que aún así, es uno de los mejores del mundo, eso es innegable, pero, a mí no me gusta, que, por ejemplo, hoy, en una jugada con Miguel Ayun, cerquita de la banda, este, parece que le dio un ataque epiléptico, parecía que, que el Ayun lo había fracturado, o sea, increíble, cuánto tiempo se perdió, en esa jugada, después, Tiago Silva, igual, ya copiando las mañas, a su compañero, o sea, la verdad es que, es algo que a mí, personalmente, no me agrada, que yo no había visto, en Brasil, que recordamos, igual, ya no la, Brasil del 70, porque obviamente, no, ni usted, ni yo la vimos, pero, por ejemplo, a la Brasil, del 94, o la Brasil del 2002, que fueron campeones, yo no recuerdo, a Ronaldo, o a Ronaldinho, o Ronaldinho, tal vez, quizás, en alguna ocasión, pero, no a ese grado, este, de tirarse, de perder tanto tiempo, y, creo que dentro de todo, esto, sí, este, es algo que a mí no me gusta, pero bueno, repito, este, ya es como que, se está haciendo característico, no solamente ya de Neymar, sino lamentablemente, de varios, incluso, jugadores, que son compañeros, del 10, de la verde amarela. Pues sí, señor, hasta ahí, hasta ahí, en esa situación, también, concordamos, desafortunadamente, vimos una cara de Brasil, desconocida, saludos a Juanqui, mire señor, ahí la propuesta, de que quiere salir en, en el video, pues ya, ya, ya tiene la, sí, pues usted dice, cuándo señor, saludos a Edgar Alexis, dice, que, lo que él opina, es que, digo, quiero decir que, supongo que quiso decir, Juan Carlos Osorio, y que regresen a La Volpe, o al Tuca Ferretti, o al Pío Correra, al banquillo de la selección mexicana, el Tuca ya dijo que no, Tuca dijo que él no quiere dirigir, solamente con esa experiencia, de darles el pase a la confederación, estuvo, y no quiere dirigir a la selección mexicana, Ricardo La Volpe, no sé, que ya tan adecuada sea su, su metodología, hoy en día, me parece que se quedó un poco atrasado, el buen Ricardo Antonio La Volpe, y sobre todo después de que dirigió a la América, y el Pío Correra, pues, digo, hay que ver también que, el América del Pío Correra, en las últimas dos temporadas, no fue de lo mejor, no sé si otra segunda oportunidad, otra vuelta, con Miguel Herrera, sería tan adecuada, reitero, yo estaría a favor de que Juan Carlos Osorio, continúe al mando, pero bueno señor, ya nos quedamos con este, señor, del comentario de Edgar, este, me parece, que, aquí lo importante, es de que menciona a puros estrategas, del medio nacional, que era algo que ya habíamos también tocado, ¿no? Gente que ya conozca, el fútbol mexicano, que ya más o menos sepa, de qué se trata esto, para no estar como de, a ver, voy a llegar, y en lo que me adapto, y en lo que conozco a los jugadores, La Volpe, Tuca, Piojo, es gente que ya ha estado incluso, en el banquillo de la selección, que ya tienen cierto recorrido, que de alguna manera, si usted me dice alguno de esos tres, pues, yo no vería con malos ojos que regresaran, pero bueno, evidentemente, habría que, este, tomarlo igual con un poco más de calma, creo, que de alguna manera, concuerdo, la mejor opción sería ahorita, que siguiera Osorio, pero personalmente, lo veo complicado. Sí, ya dependerá de, por cierto, de John DeLuisa, que tomará cargo, de la Federación Mexicana de Fútbol, a partir de, del siguiente día, de que termine Rusia 2018, ya le tocará a él, platicar con, con Juan Carlos Osorio, y esperemos que sea la mejor decisión, para la selección, para el futuro de la selección mexicana. Señor Romero, se va la selección, todavía nos queda mundial, ya tendremos oportunidad, de hablar de, de las selecciones, que aún continúan con vida, de las sorpresas, que se han dado, en Rusia 2018, se nos fue Cristiano, se nos fue Messi, se nos fue España, continúa Neymar con Brasil, hoy estuvo cerca, de dar otra sorpresa a Japón, al ponerse 2 por 0, frente a Bélgica, y la verdad es que sí, al final, Bélgica le da la vuelta, de forma dramática, y se instala, en los cuartos de final, y precisamente será Brasil, Brasil, el próximo rival, de los belgas, y mañana juegan, Inglaterra, Colombia, un duelo, que me parece, de lo más atractivo, que nos van a deparar, estos octavos de final, espero no defrauden, y, el otro partido, entre Suecia, contra Suiza, con, tal vez la idea, de que ahí, era donde pudo haber estado, México participando, ¿no?, en lugar de, de quedar eliminados, esta, este día, esta mañana, aquí en México, tarde, ahí en Rusia, pero, pues ya tendremos, la oportunidad, de platicar de ello, señor Romero, de, de vislumbrar, más o menos, cómo se va dando, estos cruces, en Rusia 2018, y, y que veremos, muy probablemente, no, ya es un hecho, que veremos, a una nación, que no ha estado, en una final, de, de Copa del Mundo, desde hace más de, 40, casi 50 años, señor Romero, así, desde, más cercano, por el lado de, de, por el otro lado de la llave, la contraria a Brasil, pues solamente Inglaterra, ha disputado una final, el resto, Rusia, Croacia, y los que siguen vivos, Suecia también, señor, Suecia también, en el 58, ahí estuvo, Suecia, Suecia, Inglaterra, esperando que mañana, Suecia avance, si no, sería solamente Inglaterra, el único que haya, disputado una final de mundial, y ya solamente, Rusia, Croacia, Suiza, Colombia, estarían buscando, por primera ocasión, pisar esas instancias, lo cual también, sería algo histórico, pero bueno, le reitero, ya veremos, ya tendremos la oportunidad, de, de charlar en ello, y pues obviamente, agradecer a todos los que, nos, nos siguieron en esta transmisión, espero haya sido de su grado, les damos voz, aquí otra vez, a los que estuvieron, en esta transmisión, siempre son, siempre es, bueno, poder hacer estos, intercambios de, de punto de vista, de eso se trata esto, no, todos, todos nos gusta, todos nos apasiona el fútbol, todos tenemos un punto de vista, cada cabeza es un mundo, y lo mejor es que podamos, charlar de ello, para eso se hacen precisamente, estas transmisiones, en Pambolero, señor Romero. Sí, efectivamente, igual reitero, el agradecimiento, a todos los que, estuvieron al pendiente, a los que nos comentaron, a Juanqui, a Edgar, evidentemente, a todos, y, pues, este, vamos a seguir al pendiente, señor Aguilar, porque todavía, hay, este, mucha tela, de dónde cortar, ya están a punto, de quedar los cuartos, los cuartos de final definidos, y se nos van a venir, unos juegos impresionantes, señor Aguilar, la verdad es que, hay, este, duelos bastante, bastante atractivos, y, de eso y más, vamos a estar comentando, en estos días, ya se nos viene, la parte madura, la parte final, de esta copa del mundo, pero todavía, creo que, nos pueden arrojar, varias sorpresas, hoy, usted bien lo apuntó, estuvo a punto, de cocinarse, una gesta histórica, para los japoneses, lamentablemente, para ellos, se les termina escapando, el partido, en estos últimos instantes, pero, yo no dudo, que, este, todavía, nos van a arrojar, muchas emociones, las elecciones, que quedan, en Rusia 2018. Por supuesto señor, y para eso, tendremos otras transmisiones, en esta tertulia pambolera, muy agradable, sobre Rusia 2018, esperemos, muy pronto, podamos hablar ya, de, de quienes son, los favoritos, en los cuartos de final, de esta edición, de la Copa del Mundo, señor Romero, mientras tanto, es hora de, de despedirnos, que la pasen muy bien señor, y pues, ya, ahora sí, puede llorar a gusto, la derrota de México, señor. Gracias señor, gracias, este, hace falta todavía, que esté muy bien señor, un abrazo. Igualmente.